Amigos de All In Sports, se acabó la Champions y vaya, vaya historia que nos ha dejado. Para mí el día de hoy el guardiolismo está muerto. Ya no existe ningún debate. Yo creo que no está ni cerca del top 5 de los mejores técnicos de la historia. Es un técnico que evidentemente ha tenido a los mejores cuadros del mundo, a los mejores jugadores siempre a su merced y se ha quedado muy, muy lejos. Solamente cuando dirigió a uno de los jugadores más grandes del mundo como es Lionel Messi y a dos jugadores mágicos y únicos como Javi e Iniesta, ahí sí Guardiola pudo tocar el cielo. Pero desde entonces se acabó. Estas imágenes que les voy a compartir reflejan totalmente lo que fue esta final de la Champions League. Seamos sinceros, señores. Guardiola llegó al Bayern Múnich campeón de Europa con los mejores jugadores. Le dieron todo. No pudo hacer nada. Ganó lo mínimo, lo justo. ¿Qué ha pasado desde que llegó al Manchester City? La misma historia. Los mejores jugadores. Eso sí, ¿qué tal las lágrimas? Hace unos días porque se iba a Güero y solo le da 15 minutos en la final. Al máximo goleador en la historia de este equipo. El dinero, no compran los trofeos, señores. Un técnico, su función principal, más allá del número telefónico, 3-4-2-5-4-6. Señores, no hay otra cosa más que hacer lo que hace Zidane. Sí, tener conocimiento un poquito, pero manejar vestidores. Lo que hacía del bosque. Me lo decía Solari, el mejor técnico en la historia es del bosque. No hay un personaje que maneje un vestidor de egos como él. Creo que llegó Zidane y lo supera. Este señor Tuchel, ¿qué cosa? El año pasado lo hace con el Paris Saint-Germain. Le dan una patada. Llega al Chelsea, reemplaza a Lampard. Y qué ojo, señores, qué final. Salieron a morder desde el principio. Esta jugada es maravillosa. Marca totalmente lo que fue el juego. Defensivo extraordinario por parte del Chelsea. Patético por parte del City. Nunca se le vio garra, nunca se le vio entrega, nunca se le vio desbocado para ir por el triunfo. Decepción total. Como final para mí fue una final discreta. Se define con este gol, esta jugada que hay un descuido totalmente del Manchester City antes del primer tiempo del final. Sale muy bien Harvets y anota muy bien el gol, pero al final es poco. Uno esperaba en el segundo tiempo la gran reacción del Manchester City. ¿Qué pasó? No existió el verso de Guardiola en el vestidor. Nuevamente el guardiolismo queda de ver. El técnico debe motivar al jugador a hacerlo llegar a su máxima expresión. Y el señor Tuchel lo hizo. Levantó a un equipo que quedó a 19 puntos de distancia del Manchester City en la Premier League. Sí, perdieron a De Bruyne, pero De Bruyne no existió en todo el partido. Gris como el gris, más gris de los grises. También el Chelsea se quedó sin un hombre insignia en su defensa, como Thiago Silva. Así es que no hay pretexto, señores. Lo que hoy pasó es la muerte del guardiolismo. Se acabó, no hay más discusión. Es un buen técnico y nada más. Pero no puede ser catalogado de los mejores de la historia. Está lejos de ese debate. Ya haremos otro video para debatir quién es. Por cierto, este señor ahí se mete ya durísimo, ¿eh? Porque lo que ha hecho con Paris Saint-Germain y con Chelsea, repito, es de gente muy, muy grande. La verdad es que últimamente han sido puros alemanes los campeones de la Champions y hoy por hoy son la escuela que marca el rumbo. No podemos comparar el camino que tuvo Tuchel eliminando a un Atlético de Madrid campeón de España, a un Real Madrid siempre histórico y a un Oporto que también es campeón de esta Champions. Por cierto, jugó aficionados. Qué maravilla, qué increíble, qué bendición que el fútbol y el deporte en general, también lo vemos en la NBA, vuelve cada vez más a esa normalidad de antes. Les hablaba yo de Tuchel. Es impactante, señores, porque la distancia es enorme. Guardiola eliminó a los dos Borussia, al Mungen Gladbach y al Borussia Dortmund. El Borussia en crisis, con un Haaland que llevaba muchas semanas sin anotar. Y después a un Paris Saint-Germain que nunca tuvo Mbappé al 100, ni en el principio creo que ni al final ya no podemos comparar los caminos. Lo que hace el Chelsea es extraordinario. Así es que todos aquellos fanáticos de Guardiola que lo ponen como un dios, es momento de calmarse, de reflexionar. Es un buen técnico y nada más. Yo creo que lo de hoy es una lección muy dura porque nunca apareció el Manchester City. Se quedó ahí en el vestidor. Ahí están las reacciones. Ahí está el mundo cómo reaccionó ante este gran título del Chelsea. La final a mí me queda de ver un poquito cómo fue la del Liverpool contra el Tottenham. No me encantan las finales de los países, de los equipos del mismo país. Pero bueno, canté este francés mágico extraordinario. Qué jugador. Obviamente el jugador del partido. Ahí está resaltado por los medios, ¿no? Pulisic, primer estadounidense que gana la Champions League, que juega una final de hecho. Así es que ahí está. Y bueno, miren los medios haciendo pues mucha mella del árbol caído, subcampeones, recordando que Guardiola pues desde hace muchísimo tiempo no logra volver a ganar una Champions. Ahí están los aficionados cubriéndose totalmente decepcionados. Y es que sí, señores, nuevamente Guardiola ha quedado mucho, mucho a deber. Mucho bla, bla, bla y poca efectividad a la hora buena. Me pueden hablar de 37 títulos, pero qué más da si son copas. Por cierto, la FA Cup se la acababa de ganar Tuchel y el Chelsea al Manchester City. Es un ridículo total, absoluto. No hay más, señores. Hay que aplaudir al Chelsea y hay que cuestionar verdaderamente el valor de Guardiola porque no todos son números telefónicos. Yo tengo el caso aquí en México de la Volpe, un técnico que hablaba muy bonito, que encantaba con su verso, con su choro, pero al final fue cero ganador. Y yo tengo mis dudas sobre ese tipo de técnicos ya porque la realidad es una muy distinta en el fútbol. Los ganadores son otros y a Guardiola ya le está quedando muy grande el saco. En fin, esta fue la reacción de la final de la Champions League 2021. Les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos que All in Sports es tu mejor jugada para apostar. Si Guardiola no dirige al equipo contrario, ¿por qué? Porque el Manchester City nunca, nunca se acercó al gol. Y esas eran nuestras tendencias. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan un extraordinario fin de semana. Mañana arranca Roland Garros y eso nos tiene muy, muy felices. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.